Salía del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salía del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermosa huipil llevaba llorona que la virgen te creí. Hermosa huipil llevaba llorona que la virgen te creí. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul en este. Aunque la vida me cueste, llorona no dejaré de quererte. El templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. El templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Amén. 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 Amén.